Este domingo en Veracruz en la Hora Nacional está dedicado a Jalcomulco. Hoy conoceremos más sobre Jalcomulco y las actividades que podemos realizar en este destino. En la sección de salud hablaremos sobre dengue, chikungunya y zika. En la tecnología, Enrique nos hará reflexionar sobre cuánto tiempo pasamos en redes sociales. En gastronomía les antojaremos, como siempre, los platillos típicos ahora de Jalcomulco. Y en la música, el nuevo disco de Copal. Domingos 10.30 de la noche, por su estación de radio favorita, Veracruz en la Hora Nacional.